Estoy esperando Te estoy esperando Te has clavado en mi mente y siento que te estoy amando Sabes bien que estoy desesperado Necesito tenerte a mi lado Para amarte y besarte y llenarte de todo mi amor Necesito verte Te has clavado en mi mente y siento que te estoy amando Sabes bien que estoy desesperado Necesito tenerte a mi lado Para amarte y besarte y llenarte de todo mi amor Que mi cuerpo precisa de ti Recordando tu cuerpo del hilo No me importe las cosas que des Aunque tenga que hablar mil mentiras Que te voy a amar a media luz En la habitación Una vela encendida, la cama arreglada Y tú para amarnos los dos Una copa de vino para excitar tu corazón Y entregarte mi amor Una música tierna y toda la pasión que tengamos los dos Necesito verte Quiero verte Te has clavado en mi mente y siento que me estoy amando En tu cuerpo Sabes bien que estoy desesperado Necesito tenerte a mi lado Para amarte y besarte y llenarte de todo mi amor Te estoy esperando Necesito que apagues el fuego que me está quemando Necesito que cubras mis llamas Que tu cuerpo del hilo y mis ganas Que me llenes de amor y me obliga a pedir más y más Ven Que mi cuerpo precisa de ti Recordando tu cuerpo del hilo No me importe las cosas que des Ven Aunque tenga que hablar mil mentiras Ven Que te voy a amar a media luz En la habitación Una vela encendida La cama arreglada Y tu para amarnos los dos Ven Una copa de vino para excitar tu corazón Y entregarte mi amor Una música tierna y toda la pasión que tengamos los dos Ven Amame, amame Que quiero amarte vida mía Ven conmigo Ven Mi nena linda eres mi abrigo Ven Amame, amame Yo te quiero aquí a mi lado Ven Amame, amame Pues en mi mente te has clavado Ven Amame, amame Amame, amame Ven a mi lado Ven Amame, amame Para entregarte mi corazón Ven Amame, amame Que me llenes de amor Pues lo necesito Ven Ven Amame, amame Que necesito Todo tu amor Amame, amame Amame, amame Apaga, apaga, apaga este fuego que me está quemando Ven, amame, amame No necesito verte Besarte y abrazarte Ay, me muero de amor Amame, amame, amame 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 Amame, amame